¡Gracias! El acto más pequeño de movilidad vale más que la venta sea más grande. Oye, no se metes un mono. ¿Me prestas un color, por favor? Ok. Toma, gracias. Trata bien a alguien porque quieres crecer como persona, no porque buscas algo de los demás. ¿Me ayudas? ¡No, anda! ¡Está bien la que estuve! ¡No, anda! ¡No, anda! ¡Gracias! Tratales de más como te gustaría ser tratado. ¡Ya sabes! ¡Comienza hoy! Trata bien a todas las personas que conozcas. ¡Dales todo el cuidado! ¡Amabilidad! ¡Y entendimiento que puedas tener! ¡Y hazlo! ¡Sin esperar! ¡Ninguna recompensa! ¡Juntos por el buen trato! ¡Ninguna recompensa!